Y que pasa chavaleria, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Detective Pikachu, vamos a seguir jugando, vamos a seguir en la búsqueda de los iPons, bueno de los iPons no, el iPon ya lo tenemos aquí y está medio muerto, ¿Qué? ¿Por qué el iPon que estaba aquí de repente está en el banco? ¿Qué? ¿Aún sigue inconsciente? Ya, ya, pero ¿por qué está ahí? iPon despierta, ¿estás bien? No creo que vaya a recorrer el conocimiento por ahora, sigamos con la investigación A ver, ojo, a ver si esto funciona, cuchicu, cuchicu, ahí, por esas Bueno, vale, no ha servido, vale, estamos aquí en el parque buscando el collar perdido, que se lo ha llevado un poco a un pájaro Sí, sí, lo sé, lo sé Ok, bueno, no me va a decir nada nuevo Vale, teníamos como información que hay cuatro especies de pájaro aquí Pirobe, Tailow, Starly y hay una Murkrow Vamos a buscar aquí en el parque y vamos a seguir hablando con la gente a ver qué información nos ha, qué información podemos obtener Mira, los Starly Starly, un trío inseparable También van... van en trío con los Pirobe Hola, ¿os suena de algo esta pluma negra? Así que no sabéis nada, pues mirad, creemos que esta pluma pertenece a quien ha tocado un iPon que hemos hallado inconsciente junto a la fuente Estamos tratando de identificarlo Hay que sospecharme de vosotros, pero ¿no podríais darnos una pluma? Muchas gracias, da gusto cuando colaboran contigo Pluma de Starly ¿Qué? No es la que era Vale, sabemos que no es Según se ha entendido que por aquí suele haber una Murkrow No la hemos visto, no sabréis por casualidad donde se habrá metido Dice que seguramente habrá ido a buscar algún objeto brillante Vale, me caga, sabíamos que era la Murkrow desde el principio, vaya Que le encanta coger todo lo que reluce y llevárselo al nido ¿Y dónde está ese nido? ¿Qué? Que quizá el iPon lo sepa Bien, es decir, que en esta área hay un iPon Vamos a buscarlo para preguntarle al respecto Muchas gracias Vale ¿Qué podéis contaros sobre los iPon? ¿Eh? Así que un día intentadme arrancarle las plumas Vamos, que aquí también se dedican a hacer trastadas Vale Eh... Uy, Puchena Un ladrador, porco... Pokémon ladrador, Pokémon mordedor Vale ¡Hostia, mira dónde está el iPon! ¿Qué ha dicho? Lo dejemos en paz, que está jugando Eh, iPon, queremos hablar un momento contigo ¿Qué pasa, Puchena? Me ha espantado, así no va a haber quien hable con este iPon Sí, ojalá este Puchena se calmara un poco Pues sí Y... Me lo pone ahí en rojo como si pudiese calmar yo a este Puchena de alguna forma Pues nada, ese Mightyena no será la madre del Puchena Por padre ¿Qué tal? Hola ¿Sabes qué Pokémon preciente hace esta pluma? Hmm, es totalmente negra Yo creo que es de... Espero a lo mejor es de... O también... No tengo una idea ¿Quién puede contar bien de los Starly? Suele haber una bandada de tres roboleteando por aquí Me gusta posarse sobre las ramas, las mesas y los bancos Quería preguntarle acerca de un amulcro ¿Es verdad que hay una por esta zona? Sí, aunque es típico que durante el día se vaya volando por ahí Ah, a menudo también la veo peleándose con los iPon Vale, es muy evidente que es Murklo Quien ha robado esto ¿Dónde están los iPon? No son ellos mismos En ese árbol de un FTE Pero mientras se pusieron a este... ¿Se ha quedado pillado el juego? Eh... Sí, sí, sí Se ha quedado pillado Vaya Se ha quedado pillado Vale, voy a tener que... Vale, pues... ¿Dónde me cargas? Me va a cargar creo que cuando entro al parque A esta zona del parque O sea, pero... Vaya mierda, ¿no? ¿Tengo que repetir ahora todos los diálogos? Eh... Sí, tengo que repetir todos los diálogos Vamos a poner la... Velocidad Voy a aumentar la velocidad Vamos a poner... Por 325 Vale, lo vamos a poner así, rapidísimo Venga, rapidísimo Ok Venga, sí, 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 sí Lo que tú digas, Starly Lo que tú digas Venga, que sí, que sí, que sí La, 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 la Venga, fuera Vale, ahora el Puchiena Hola Puchiena ¿Qué tal? Muy buenas tardes ¿Qué ha dicho? No sé qué Hola iPon Venga, que sí, que sí, que sí Que hay que calmarlo Y ahora este señor Estamos hablando La pluma negra nada Los Starly Eh... Y lo último que le he preguntado Sobre a Murkrow, ¿no? Vale, y aquí es donde estábamos Veis, rapidísimo Nos hemos puesto Las ventajas de jugar en emulador Vale, que si se queda pillado el juego Rápidamente Lo recuperamos Quiero preguntarle acerca a una Murkrow ¿Es verdad que hay una por esta zona? No me digas que se ha vuelto a quedar pillado el juego No me digas que el juego está bugeado Y se queda pillado en esta parte Hostia Has tocado de huevos histórica esta, eh Eh... Vale ¿Es necesario preguntarle a ese señor por la Murkrow? ¿Es necesario 100% preguntarle a ese señor por la Murkrow? Porque me está tocando lo huevo que el juego se queda pillado Vale, ya está Ya he hecho el diálogo con ese señor y no se ha quedado pillado Vale, pues... Pues no sé, tío Este señor, por lo que sea Pues me ha quedado pillado ahí un par de veces Y ya está Eh... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no va ahora, tío? ¿Por qué se queda pillado, tío? ¿Qué pasa? Pues es que, además, ¿lo notáis? Es como que se queda pillado Vale, en principio ya he hecho todos los diálogos Y he entrado y salido de la zona Para que se quede guardado Eh... Espero que no se quede más pillado, la verdad Me daría mucha pereza que el juego se esté quedando pillado cada dos por tres Mai Mai tiene a la nueva reina del parque Vale, es hembra Y probablemente la madre del puchiena, ¿no? ¿Qué tal, maitiena? Queríamos hablar contigo un momento ¿Cómo? ¿En serio? ¿Qué sucede? Dice que ya es la hora de la siesta Pero que uno de sus puchiena todavía no ha vuelto Parece que hasta que no regrese El que está ahí ladrando no quiere ni oír hablar de dormir Vaya, ¿quién diría que los pocos también tienen tantos problemas con nosotros? No te preocupes Que si lo vemos le diremos que vuelve inmediatamente Hasta luego Hay un quagsire ahí en el lago, ¿eh? Oye, ¿te dice algo a esta pluma negra? Eh, sí, ya había deducido solo que tú ya no era ¿Alguna idea de dónde puede haber ido tu puchiena? Así que suele juguetear por las flores o los arbustos de allí ¿Qué es allí? De acuerdo, prestaremos atención por si lo vemos algo Hombre, eso de allí a mí no me ha quedado muy claro ¿Qué puedes contarlo sobre los Starling? Dice que son uno de esos escandalosos Y que sus graznidos hacen que los puchiena los persigan de un lado para otro Amistad en estado pura ¿Qué puedes contarlo sobre Murkrow? Así que apenas se deja ver, pero cuando está cerca se deja notar Ajá Vale Vale Primero hay que ocuparse de puchiena ¿Cómo podríamos tranquilizarla? Eh... Buscar al otro Eso es, si están los dos juntos Maytiene podrá conseguir que se eche la sexta Vamos a buscar al otro puchiena Eso hago ¿Por aquí no se va a ninguna parte? No Es que puede estar entre los arbustos No, 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 aquí Es como cuando he dicho Los arbustos o las flores de allí Muy específico no ha sido Muy específica Muy específica no ha sido Maytiene Eh... A ver Zona de juego puchiena Le gusta jugar los lechos de flores y los arbustos Yo creo que no va a estar en esta zona, eh Yo creo que va a estar en otra zona Vale Vámonos a otra zona Vámonos a la otra zona Aquí no hay nada más que ver Puchiena La zona esta es pequeña Es que no hay mucho más que ver Y no he visto al puchiena por ninguna parte Vámonos Vámonos A buscar a ese puchiena Y además por esta zona también En principio vamos a conseguir el alpiste, ¿no? Porque por el otro lado yo no he visto ningún sitio para conseguir el alpiste Mira, mira cómo se mueve el arbustaje Vale, está claramente allí el puchiena Ahora vamos para allá Teilu Se pasa las horas acicalándose El Teilu es azul, tío El pluma negra no va a ser de Teilu Buscamos un collar azulado ¿Lo has visto? Vale, vale, gracias Dice que por quién lo hemos tomado Eso de coger cosas del suelo Es de ser muy poco elegante Oye, ¿podríamos admirar tu plumaje? ¿Qué he dicho? Podría traducirse como... Pero que ves que ahora A mí nadie me pone a zarpas grasientas En mis preciosas plumas Que os zurzan ¿A poco hace falta por eso? Sí, nos habría gastado con un vistazo rápido Bueno, me parece evidente que no es el Teilu Dime, Zaval Verá, hace poco un ipod se ha visto involucrado En una pelea junto a la fuente Esto no sabrá nada al respecto O una pelea, dices No sabría decirte acerca del trífugo de la que hablas Pero lo cierto es que Desde que se ha mudado aquí Mightyena con su retoño Los ipod se sienten desplazados De hecho, evita la zona donde se encuentra Y se dedican a hacer sus trazadas En otros lugares Entonces se han armado el jaleo Y cada vez crean más problemas Interesante Se han visto desplazados por Mightyena Con sus dos hijos ¿Hizo algo a esta pluma negra? ¿Podría ser de un Teilu? No No podría ponerlo en el fuego Pero quería haber visto Unas parecidas juntas al lago Que hay en el otro extremo del parque Sí, es Morkro, vaya A ver ¿Dónde es esto? Efectivamente tiene una pluma de Teilu Diría yo Mira Pues hemos conseguido una pluma de Teilu Que evidentemente No es negra Ya sabíamos que no era negra Tiene un color distinto El de la pluma que hallamos Debajo de la hipo La de Starly La de Teilu La encontramos encima de una mesa Y faltará por conseguir la de Pidove Para descartarlo Y saber que es la del otro Vale Puchillona está ahí Ahora vamos con el Puchillona Esto es grande Hay gente Hay gente con la que hablar Con la que hablar Dime abajo Collar Estoy buscando un collar Ahora he visto uno por aquí Un collar Pues sí, el que yo he puesto Seguir más lejos Pero es que es mío, ¿sabes? No, no, el que yo he buscado Está azulado Ah, por lo siento Pero no, no lo he visto No le suena nada Algo a esta pluma negra ¿Hace falta hablar con todo el mundo? Pues me parece haber visto Un Teilo revolteando cerca Tiene una pluma negra A la mar de mona, ¿sabes? Tiene un Teilo, ¿eh? Muchas gracias A ver que las plumas de Teilo No me conocen eras De hecho hemos cogido a uno Una y es azul ¿Puedo llorar en algo? No sé Estoy buscando un collar No habrá visto uno por aquí Lo he perdido El collar que he visto es el que yo he puesto ella Vale, gracias de todas formas ¿Veis? Estas conversaciones que no nos aportan Absolutamente nada Bueno, sí Nos está diciendo que hay plumas de Teilo Por ahí desperdigadas Sí, bueno Ya Pero no nos está aportando Prácticamente nada esta conversación No sé si es necesaria Porque ya tenemos claro Desde hace un rato que es muy cool Bueno, tía ¿Qué desea? Eh... Alpiste Perdón, me han dicho que aquí Se puede conseguir alpiste para Alpido ¿Es cierto? No es alpiste como tal Sino que va bien Nos encargamos de reunir Todas las migas de pangos similares De las obras Que no quiera a los clientes Tome Le doy un poco Ok, tenemos comida para Alpido ¿Puedo tomar algo? ¿En serio? Oye, nos vamos a tomar un descanso En ese caso yo me pido un cafelito ¿Cómo? ¿Un café? Desde luego Nada como un buen café Tú pídemelo, anda Esto ¿Podrías ponerme dos cafés, por favor? Por supuesto Es un Lurpuff Dos cafés para este chico El Lurpuff El sulfato es bien fino Estos vídeos Sí señor, qué bueno La primera vez en mi vida Que veo un Pokémon bebiendo café Mira tío Mientras recita el sol y café en mano No se resiste ni Pokémon ni humano Es el Pikachu cuñado Eso sí Te tengo que llevar a un lugar Donde sirven un café aún más delicioso Bueno, esto es simplemente Por hacer la gracia con el Pikachu Vale Puchina Ven para acá ¡Hostias! Esto Esto sí que no me lo esperaba ¿Un Tepic? Me gustaría hablar contigo un momento ¿Qué hacías contigo? Por cierto ¿Qué estabas haciendo ahí escondido? Oh, así que buscando vallas ¿Y qué? ¿Has encontrado algo interesante? ¿Todas? A ver Es una moneda Muy bonita, gracias Buscamos un collar azulado No lo habrá visto por aquí No, no se come Vale, supongo que no lo ha visto ¿Le suena algo a esta pluma de aire? Eh, que no es para comer No, ni siquiera un cachito Uf, por poco se nos come la prueba Dice que le suena algo Pero que no está seguro de qué Vale Eh, pensaba que iba a ser Puchina Ahí escondido Pues no veo más movimiento En el resto de los bustos Lo que me hace pensar Que el pequeño Puchina No está aquí No parece, no parece que está aquí el otro Puchina Aquí no hay movimiento, no hay nada Nos vamos ¿Dónde nos vamos? Nos vamos a por los Pidobes Eh, ¿qué hago? ¿Hablo con este señor o qué? ¿Dónde se ha ido al piste? Sí, aquí tienen Perfecto, haz sitio, por favor George Uy, McCoy Hora de comer Mira como ven Ah, cuando se hacen que hay veces de comer Me siento a gusto y relajado Es que son una monada Creo que es mejor dejarlo tranquilo Sí, ya también Perdón la pregunta ¿Os habéis peleado hace poco con una Naipon? Sé que he visto Naipon Pero me lo recuerdo bien Si os habéis peleado o no Yo veo que tú no destacas Por tu portentosa memoria precisamente Eh, da igual Tomaremos una pluma que tiene medio desprendida Anda, tampoco es la de Pidobes Qué sorpresa Vale, evidentemente No es la de Taylo No es la de Starly Y no es la de Pidobes Pues Es muy obvio que solo puede ser la de Murkro Vale, ahora bien Sabiendo que solo puede ser la de Murkro Mira dónde está Puchina Ahí sí Están buscando para dormir Venga, anda Pero bueno Puchina Ketsu, lo hemos encontrado Oye pequeño Tu madre te está buscando, ¿sabes? Ya es hora de tu siesta Eh, pues ahora Vamos al lago A ver si ahora duerme la siesta tranquilamente Vale Y ya en el lago En principio vamos a terminar Porque el Puchina Las Puchina se van a ir a dormir Pueden poder hablar con el otro Ipon Por cierto Me alegro de que el juego Ya ha vuelto a quedar pillado Porque en esta parte No se ha pasado antes Que se ha quedado pillado tres veces Mira cómo duerme Me parecen dos angelitos Mejor no nos molestemos Sí Dejemos que duerme Vale, puede ser el Ipon Ipon Me paga ¿Qué? Ya estamos tranquilos Ahora que el Puchina está durmiendo Ah, ¿por qué hablo? Se ha quedado pillado ¿Por qué hablo? Me he metido todo el gafe Increíble Me he metido todo el gafe, tío Debe ser la zona esta del lago, eh Esta wea o algo Solo se queda pillado aquí No sé ¿Será que la zona del lago esta Tiene muchas cosas que cargar? O... Vale, el Puchina ha llegado a lo suyo Vamos a hablar con el Ipon directamente Porque en total Antes se había hablado con los Puchina Y no te dice nada Oye, oye tú ¿Qué, ya estamos tranquilos Ahora que los Puchina están durmiendo? Mira que ven Uno de tus amigos ha robado un callar ¿Tú no sabrás algo? Vamos, que hoy no has bajado del árbol Y no sabes nada de los otros Ipon ¿Qué problema tenéis con Murkro? Por lo visto siempre os estáis peleando ¿En serio? Así que el otro día estaba jugando con un amigo Y os subisteis al árbol donde Murkro tiene su nido Y me vas a decir dónde es O Murkro es un territorio Y a él no le hizo ninguna gracia Y a él se tocó Y desde entonces lo soy Como mi Murkro No os podéis ver ni en pintura Vale, me ha hablado del nido Pero no me ha dicho dónde está ¿Qué árbol está el nido de Murkro? Así que en el árbol Grueso a la orilla del lago Eh, muchas gracias Vale Y la pluma, pues qué ¿Te suena algo a esta pluma? ¿Cómo? ¿Te suena a una pluma de Murkro? ¿De verdad? Pues sí Ya veo Como siempre estáis peleando La reconocer sin problemas Ok, vale Pues ya sabemos que es de Murkro Lo sabíamos desde hace un rato De hecho lo sabía simplemente Con haberme dicho Las cuatro aves que había aquí Vale El árbol grueso A la orilla del lago ¿Cuál es el árbol grueso A la orilla del lago? Ah, este de aquí Podemos ser el árbol Que tiene justo al lado Examina el nido de Murkro Ahí arriba Están graciosos los minijuegos estos Le cuesta, le cuesta al Pikachu este Poco ágil No está en forma, eh ¿Estará el bolígrafo del tío este también? Here we go Hey Tim Found something Uh oh Is that Pikachu It's Murkro Watch out ¿Eh? Pikachu Tira algún impactrón o algo Thanks for the help Nice catch I took a bit of a hit there But Now we have the evidence we need Hmm Y bueno, no hacía falta tampoco esa evidencia, eh Ya sabíamos desde hace rato, Pikachu ¡Lo logramos! Sí, el esfuerzo ha valido la pena Vamos a comprar las plumas que tenemos Sí La pluma pertenece a Murkro Se pirra por los objetos brillantes ¿Qué pasa? All right, I understand I'm sorry I entered your nest without asking Anyway, you fought with a palm, right? Mkroow, kkroow, mkroow You didn't, huh? Tim, why don't you show up what we found This feather is yours, right? It was lion next to the apom that fainted Mkroow, mkroow, kkroow, kkroow, mkroow All right, so it was you I'm assuming you had your eye on the necklace So, what did you do with it, huh? Mkroow, mkroow You lost it during the fight That's a very lame excuse Mkroow, mkroow, mkroow And now you're saying it was someone else But, it seemed like you and Aipom Were the only ones that were there Mkroow, mkroow, kkroow You're saying Burmy were in that tree Burmy? Uh, well, I guess we'll check that out Mkroow, mkroow, kkroow, kkroow, kkroow Uh-huh, right, right Vale Si vamos a creer lo que dice Murkro Había Burmy en el árbol junto al que se desmayó se Aipom Vaya, ahora que por fin damos con Murkro Resulta que volvemos a la casilla de salida Yo no diría eso, Tim Hemos logrado hacernos con más información Y estoy seguro de que al final daremos con el collar Vale Así que ahora toca volver a buscar a Burmy Volvamos En este árbol ¿Venaste el árbol del que hablaba Murkro? Me dijeron que Leipon cayó inconsciente a su lado Pero aquí no se ve nada extraño Eso parece a primera vista ¿Qué tal si los zarandeas un poco? ¿Dónde? Mami, mami, mami Jajaja Sorry if we stopped you There was a fight at this tree earlier And we think a necklace may have fallen nearby No anything Mami, 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 mami Okay, well thanks anyway Mami, thank you Wait, don't leave yet There's more stuff we'd like to ask Hermie Jajaja I think they might be afraid Well, they are jabbering about a ball flying around A ball? A ball? What happened after the fight? Did anyone else come around? No, no No, no 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 Hay un burmí desaparecido ¿Por qué os habéis puesto tan nerviosos al hablar del árbol? ¿Os ha habido un balón de fútbol blanco y negro? Esperad, no lo iréis tan deprisa que no se entiende ¿Burmí? Sí, hemos terminado Burmís Muchas gracias Hey, hey Venga, sí Oye, Tim, nos han dicho que uno de los Burmys se marchó y no ha regresado, ¿verdad? ¿Le habrá sucedido algo? Busquemoslo Sí, pero ¿cómo? Bueno, por lo que han dicho los Burmys seguramente estarán en otro árbol Y para ello tendremos que cerrar a los árboles como hemos hecho hace un rato Esencialmente, Tim, por cierto, recuerda que puede haber más testigos presenciales Así que no te olvides de seguir hablando con personas y Pokémon Eh, Burmys Estamos buscando un Burmys que haya desaparecido, ¿sabes algo al respecto? No te lo pierdas, me acabo de preguntar que quién es Burmys Hablar con esta Pokémon puede ser muy surrealista En este juego han puesto a los Pidobes de retrasados Vale A propósito ¿Te llaman McCoy? ¿Entonces eres Wey? ¿George? ¿No? ¿Y cómo te llamas? ¿Que no te acuerdas? Eso es del jugador de guardia Ese tipo se ha puesto nombres y se cree que responde eso sin llamada Pero es producto de su imaginación ¡Qué triste! Hostia, es buenísimo a los Pidobes, tío Los Pidobes son retrasados, tío Vale, vale Está muy bien eso ¿Te has visto algún Burmys o algo? Cosas que pasan El tipo no tiene ganas de hablar, eso es evidente Vale, a este señor se le ha aprendido un bolígrafo ¿No lo tiene el Murkron el bolígrafo ese? Hola ¿Eh? Hostias Un ferro, sí ¿Qué hace en el árbol? Es un ferro, sí Uf, si nos llegaron los hubieras nos llevado un buen porrazo Ya que estamos vamos a preguntar Ha desaparecido un collar junto al árbol donde viven los Burmys ¿Sabes algo al respecto? Dice que se produjo una pelea de árbol, pero que no ha visto ningún collar Estamos jugando un Burmys que ha desaparecido ¿Tú sabes algo? ¿Eh? ¿Me estás escuchando? No se ha pasado por aquí, eh Ok Vale, voy a mirar todos los árboles A ver si de cada uno cae a alguien Pues me voy al lago, supongo A ver, eh, tú No puedo hacer nada aquí Aquí está el Aipon, ¿no? Tú Eh, Aipon, quiero hablar Burmys Estamos buscando un Burmys de ese marcido ¿Tú sabes algo? Gracias Dice que no lo ha visto por esta zona Si no lo ha visto por esta zona Doy por hecho que no está en toda la zona Así que nos vamos a la parte derecha A ver Estos árboles están ya investigados Este de aquí No No Eh, Skraki, ¿has visto algo? ¿Por qué no me dejado hablar a Skraki? Ahora ¿Has desaparecido un Burmys que había en ese árbol? ¿Tú lo has visto? ¿No les regaño mucho si se ha escapado de casa? No Si no, ese es el problema Pero bueno, entonces no lo he visto, ¿verdad? Gracias por tu colaboración Eh, pues Están torpes, eh Niño, ¿tú has visto algo? Malón ¿Tienes idea de por qué les tienen Tanto miedo a tu bala o los Burmys? Sí, bueno, es que ayer se me ha pulido un pelotazo a uno sin querer Le rompí el caparazón al pobre Ah, ahora entiendo su comportamiento Gracias por decírmelo Eh, no será un Burmys con caparazón roto el que El que hemos perdido Tío, ¿por qué se va? Se ha quedado pillado Esta mierda Se ha quedado pillado No quiero estar reiniciando el juego que ha dado por tres Por favor Solo pido eso Amigos Amigos, no me gustaría reiniciar el juego que ha dado por tres Menos mal que se guarde cada vez que cambias de zona Eh, menos mal, pero Pero no estamos aquí para que se quede pillado esto todo el rato, eh No, no estamos aquí para eso, eh No estamos aquí para eso Bueno, vamos a hablar con el Skracky otra vez Pues por tener el diálogo ahí hecho Pero ya sabemos que no nos va a decir nada Y el niño hemos visto que tampoco nos va a decir nada, ¿no? Bueno, sí, nos va a decir que le ha roto caparazón Pues sí, vi un poco más sobre el tamaño de un Murmy Corriendo hacia la cafetería Pero diría que no parecía un Murmy Vale, igual no parecía un Murmy porque le rompiste el caparazón a una máquina Sí, igual Igual es por eso, ¿no? Llámame loco, eh, pero Igual es por eso No, no sé, eh Tú llámame loco A ver Uy, este árbol es grueso Uy Uy Hey 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 We found it It's Burmy Eh, pero es este Yeah But This one looks a little bit different from the ones we just saw Hey, can we talk to you for a seg- Oh 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 What's up I love a Poor Not No Don't get close to Burmy Why? What in the world are you talking about? You it's guardians? We're not trying to eat it or anything We're happen to be looking for something and we just want to talk to it Val Bueno, 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 Wormadon, ¿qué pasa? Vale, vamos a hablar como un lado Wormadon. Collar. Hoy se produjo una pelea en el árbol junto a la fuente y es probable que se haya caído un collar por la zona. ¿Sabéis algo? No se ha venido de ninguna pelea ni tampoco habéis visto ningún collar, ¿eh? Supongo que si no sabéis cerca del lugar de vos hechos poco lo podréis contar. Está desaparecido en Wormadon, por un caso igual no lo habréis visto. Sí, yo veo que tiene un troco de basura, pero sigue siendo el mismo Wormadon, ¿no? Bueno, si os empeñáis es que no tiene nada que ver. ¿Podemos hablar con él directamente? ¿Cómo? ¿Que si no tenemos pruebas de su implicación en el incidente no pensáis dejarnos hablar con él? Vaya. Se ha ido la música, ¿eh? Que se vaya la música es indicativo de que se va a quedar pillado otra vez. Está claro que esta conversación no va a llevar a ninguna parte. Vamos, Tim. Uf, no, no se ha quedado pillado. Gracias. A juzgar por su reacción salta la vista que ese Wormi tenía algo que contar. Ojalá pudiéramos hablar con él directamente. Y para para eso tendremos que hallar alguna prueba que persuada a la subwormadon. Recapemos información acerca de los Wormi. ¿Y dónde recabamos información acerca de los Wormi? ¿No hay ningún Pokémon aquí? ¿Hay alguno aquí? No. Eh... No, es interesante. ¿Qué información realmente es útil para que el Wormadon me deje? Necesito el testimonio de alguien. Vale, ese Wormadon que tiene el tronco cambiado es un tronco basura, no es un tronco de hojas. Como el resto. No sé, ¿tú me puedes contar algo del Wormi? ¿Qué sabes sobre los Wormi? ¿Queréis ser el botellín y unos cuantos? No lo parece, pero eso es porque se esconden en las copas. Información insuficiente, supongo. ¿Sabes algo? No sé para qué pregunto, Pidove. ¿Otra vez que quién es Wormi? No sé por qué no me extrañan. Creo que no vamos a sacar nada en claro de esto. No, 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 no. Del Pidove no. ¿Qué sabes hacer que los Wormi? Ah, así que los Wormadon se pasan de vez en cuando por el árbol para jugar con ellos. Entonces sí que se conocen bien. Lo sabía. Vale. Señor, ¿tú sabes algo de los Wormi? ¿Puedo contarnos algo sobre los Wormi? ¿Te puedo contar que a mí solo me interesan los Pidove? Joder. Eh, señor. No me vas a contar nada, ¿no? Nada. Y ahora me dejas de que estoy ocupado. ¿Este Pidove sabe algo? Ah, no, es el mismo. Es como si le hablase a cualquiera de ellos. Eh, hola. Ah, no puedo hablar con los propios Wormi para sacar información de los Wormi. A ver. Lo que sé es que allí donde se instalan me dejan el suelo perdido de hojas. A todo esto me he acordado de algo. ¿Ojo? ¿De qué se ha acordado? La basura ha desaparecido. Aunque el cubo de basura estaba volcado al lado del árbol donde viven los Wormi. No había ni el rastro de su contenido. Interesante. Cuente, cuente. Pero si esta mañana el cubo estaba lleno y lo normal tras haberse caído sería que el suelo estuviera cubierto de porquería, ¿no? Pues no. No había casi nada. Y la basura no tiene patitas, que yo sepa. No había ni el habrá recogido, digo yo. ¿Durante la verdad que tuvo lugar ahí mismo? Uh, hubo mucho. Cubo de basura vacío. Indicativo de que ese Wormi ha llevado esa basura. Bueno, supongo que esto es suficiente. Voy a suponer que sí. Eh, sé que llevo ya más de media hora, pero vamos a cerrar por lo menos el tema de este Wormi. Hola. ¿No puedo interactuar? Hola. No, no puedo hablar con la Wormada, no sé por qué. No es suficiente el algo que tengo ya. ¿Ustro café está delicioso tanto que incluso le ha gustado a este Pikachu? ¿Algo café a Pikachu? No, no, en realidad me refería tan solo a los... Sí, ya. ¿Has hecho algo acerca de los Wormi? Sí, siempre anda por el área de la fuente. A mí lo poco de tiempo he dicho que dan un poco de cosas, pero hay que reconocer que eso son una cucada. Pero no me dan información, no puedo hablar ya con la Wormada, no veo. Vamos a ver, no es suficiente información. Quiero quitar lo que hay nuevo. No es suficiente información que el cubo de basura estaba vacío y que han visto a uno con un caparazón roto. Hostias, es que si esto no es suficiente información, pues no sé qué necesitas, amigo. A ver, estoy pasando por todos estos que aparecen como nuevos. Vale, no tengo nada más. No sé, ¿hola? Evolución a Wormadam, aunque eso lo sabe casi todo el mundo. Es relevante esto. Dime abajo, a ver. Oye, es que los hay de varias formas, tres, si no me equivoco. Sí, ¿en qué se diferencia? Quizás la apariencia, pero no estoy segura. ¿Por qué no se lo preguntas a la anciana de ahí? Se la saben contar. Vale, la forma de Burmy. Bueno, pues sí era relevante hablar con esta gente, ¿eh? El Tepic no creo que no cuente nada, pero... A ver. Así que se lleva muy bien con la Wormadam. No es relevante. Lo sabíamos. Dime, chaval. ¿Puede contarme algo acerca de los Burmy? Oh, me contratura que me hagas esa pregunta, chaval. Talga el solido de que en mis años, mozo, mi gran sueño era ser profesor Pokémon. ¿Listo para escuchar mi discurso? Claro. Pues allá va. Burmy fabrica el caparazón que lo recubre valiéndose de materiales que hay a su alrededor en ese momento. Dependiendo de la naturaleza de los mismos, puede adoptar tres formas distintas. Tronco planta, tronco arena o tronco basura. Ok. Tres tipos de caparazón. Vale. ¿Puedo explicarme algo más sobre el tronco planta? Es la forma que presenta Burmy cuando quería su caparazón con materia vegetal. Y la que verás en este parquet. El tronco arena es la forma de Burmy cuando usa tierra o arena para crear su caparazón. Y la más común en cuevas, por ejemplo. Y el tronco basura, pues como puede deducirse, es la forma de Burmy al crear su caparazón a partir de desperdicios y desechos varios. Es la que más abunda en entornos urbanos. Vale, sí. Ahora que lo pienso... ¿A qué va a ser eso? ¿A qué? Oye, tí, ¿de acuerdo del tiempo desde que está junto a la fuente? Vamos a preguntarle cuánto han perdido el nuevo bolígrafo. ¿Y eso qué viene? Tú fíjate de mí ya verás. Venga, vamos a preguntarle. Ah, que el Burmy ha cogido también el bolígrafo como parte de su tronco. Vale, lo vamos a dejar aquí, porque esto ya se va a alargar demasiado. Chicos, dejamos el episodio aquí. Detectivo de Pikachu. Me está gustando. Me está gustando. Quitando que estamos teniendo ahí algún problemita con el emulador, que se queda pillado y tal. Espero que no moleste mucho. Espero que no moleste mucho. Nos dejamos aquí y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Game over. 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 ¡Gracias!